Muchísimas gracias Ana por esas palabras me sumo realmente a esos agradecimientos y bueno hoy al fin llegó el día porque en los otros conversatorios siempre venían preguntando ¿y las sabias quiénes son? algunos nombres pedían también preguntaban si nosotros íbamos a enfocarnos en únicamente cinco sabias no, obviamente que no la idea es ir descubriendo ir reconstruyendo ese patrimonio inmaterial así que bueno ahora al fin vamos a conocer algunas sabias con unas historias impresionantes así que bueno ya le damos entonces lugar a nuestro primer disertante él es Julián Axat es abogado, poeta inició su actividad en 1992 con el grupo Los Alvaniles ha publicado en diversas revistas nacionales y extranjeras y en el año 2007 junta junto a Juan Ayub la colección de poesía Los Detectives Salvás de la editorial Libros de la Talita Dorada así que bueno bienvenido Julián entonces muchas gracias por estar acá muchas gracias Inca muchas gracias a todas y todos por el espacio y por la propuesta de recordar a estas mujeres tan importantes y tan invisibilizadas bueno arranco voy a hablar sobre Matilde Albayoan Matilde Albayoan fue una poeta una poeta de nuestra ciudad una poeta principalmente una pionera poeta que nació en 1912 y murió en el año 2000 es decir tuvo a los 88 años digo que fue poeta principalmente pero también fue una activista feminista fue abogada una histórica abogada digamos de los fueros de los fueros judiciales platenses también fue periodista fue abuela fue madre fue esposa fue una gran mujer ella nació en Berizo en la localidad de Berizo es hija de Alakim Kielovsky y de Emma Emma Ioffe ambas ambos vinieron digamos fueron inmigrantes que se asentaron como muchos inmigrantes en la localidad del Berizo industrial del Berizo obrero de principios del siglo XX y trajeron trajeron consigo la cultura ellos venían ellos fueron perseguidos en 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 la Rusia de los Ares como muchos como muchos judíos que venían siendo perseguidos desde los pobrons ¿no? y venían en esa persecución traían consigo todas las historias ¿no? de lo que fueron esos esos primeros atentados contra el pueblo judío antes del nazismo ¿no? los antecedentes del holocausto también son los pobrons y esas persecuciones que los trajeron y que ellos pudieron construir su vida aquí ellos vinieron con libros trajeron cultura eran 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 migrantes con una formación cultural que venían con libros con libros acuestas ¿no? y en ese sentido traían también su lenguaje traían el idish que también era parte de su construcción cultural y de algún modo de su poética ¿no? en ese sentido Matilde se crió hablando el idish en Berisso ¿no? y leyendo los libros de Dottoyevsky de Tolstoy de Proust que habían venido con sus padres dentro del barco en ese sentido la inclinación de Matilde Alba Schwam es una inclinación por el humanismo es una inclinación por la cultura europea principalmente por la cultura judía también la cultura hebrea digo a nivel general digo incluso de la Kabbalah también y de esas tradiciones ¿no? en ese sentido ella ya fue en el año 29 en 1929 ella cursó el colegio de señoritas en La Plata el ex lo que así se llamaba lo que luego fue el liceo Víctor Mercante y en el año 1933 del liceo se recibió de bachiller y ingresó a la carrera de abogacía ella fue una de las primeras mujeres en la Argentina de recibirse de abogada ¿no? de esta profesión que era una profesión principalmente masculina ¿no? patriarcal en ese sentido ella es una pionera del derecho ¿no? una mujer abogada profesional que se recibe el diario El Día de la Plata menciona a la mujer a una mujer que se acaba de recibir abogada de abogada dice el diario El Día dice la cada vez más acentuada participación femenina en las distintas actividades dice el diario El Día de la vida pública incorpora al foro platense una abogada cuya inteligencia y dinamismo serán una prueba más de la importancia del aporte de la mujer en las gestiones ciudadanas así lo hace esperar la destacada carrera profesional los brillantes exámenes finales con que ha dado término a su carrera la doctora Matilde Kirlovsky recientemente graduada en la facultad de ciencias jurídicas y sociales de nuestra universidad esto decía el diario El Día de las primeras camadas de mujeres abogadas ella conoce a un hombre que se llama Samuel Kramer se enamora y se casan con Kramer y tienen cinco hijos y ahí ella empieza a incursionar el tema de la poesía a ella le gustaba el ámbito su padre con esa formación cultural que traía como migrante era muy interesado y los libros siempre fueron tan importantes en su casa ella elige la poesía y ella hace un salto muy interesante decide cambiarse de nombre o construir lo que se llama un seudónimo literario ella recordemos ella es Matilde Kramer Matilde Krilovsky de Kramer y ella decide construir su nombre de fantasía su seudónimo su heterónimo por decirlo de algún modo y construye Matilde Alba Schwan libro digamos nombre con el cual firma su primer su primer libro de poesía elogiado por Borges inmediatamente ella le manda el libro a Jorge Luis Borges y Borges le elogia el libro a Matilde y la la incentiva a seguir escribiendo Matilde Alba Schwan Alba Schwan ese concepto de Schwan en busca de los caminos de Schwan es la recherche de los temps perdu es el primer por los caminos de Schwan es el primer tomo del libro de Marcel Proust en busca del tiempo perdido ella elige ese nombre con el cual se identifica hablando de algún modo de los personajes proustianos y este es un poco ella su vida o su poesía después comienza o continúa publicando termina publicando alrededor de de siete u ocho libros ocho libros se vincula con la Sade y bueno de algún modo su trayectoria comienza a ser poética junto a otros poetas se la considera Matilde dentro de lo que es la camada de la poesía platense que va de la década lo que es la post primavera poética de López Merino la generación del 40 que comparte que comparte con poetas de la talla de Ana Emilia laíte quizás de las más conocidas también mujer también pionera en lo que es el mundo de la poesía y decía que Matilde también es una activista del derecho ella se inclina por la cuestión de la minoridad sus inclinaciones sus temáticas tienen que ver con la abogacía y las mujeres y el ámbito de los niños o las niñas la infancia su gran obsesión en el derecho como abogada profesional empieza a trabajar en las temáticas de infancia y de feminismo ella asume casos muy resonantes en la ciudad de La Plata voy a mencionar un caso el caso de un uxoricidio de Rememberta una mujer que es imputada del asesinato de su marido y ella asume su defensa este caso Rememberta Saez una mujer que no tenía abogada y ella asume la defensa de ella y termina demostrando en el juicio de que el asesinato de su marido fue un caso de legítima defensa porque su marido abusaba de ella y ejercía todo tipo de presiones y violencia de género hacia ella y un día ella se cansa y con un cuchillo termina asesinando a su marido y ella lo defiende a su mujer y a esa mujer y logra la absolución de la mujer en un primer caso estamos hablando de un caso en la década del 50 principios de los 60 llamado uxoricidio que en realidad es un caso de legítima defensa por violencia de género donde Matilde Alba Schoam logra la absolución de la mujer y también hay otros casos y otras referencias que también abordan el diario El Día que tienen que ver por sus inclinaciones y sus compromisos en el ámbito de la infancia y los derechos humanos que tienen que ver con la visita a los hospicios especialmente a Melchor Romero donde también trabaja las cuestiones de la poesía con las cuestiones vinculadas a la salud mental y a los talleres literarios dentro de Melchor Romero pero principalmente también a los orfanatos y los institutos de menores había una práctica muy común yo fui defensor de menores y siempre recuerdo la historia de Alba Matilde Schoam recorriendo esos institutos y donde se practicaba había una práctica inhumana y vejatoria que se le hacía a los niños que se detenía que era extraerle sangre una vez que eran detenidos Matilde consideraba que esa práctica era vejatoria que era violatoria de los derechos de los niños e interpuso una vias corpus y la justicia le dio la razón y desde ese entonces estoy hablando de la década de 70 ese antecedente en la provincia de Buenos Aires que ella logró ningún niño niña adolescente ningún menor como se lo considera mal en la jerga judicial cuando fue detenido se le extrajo de manera compulsiva de manera compulsiva sangre esto me parece son antecedentes judiciales de ella me gustaría leer un poema de Matilde Alba Joan en este cruce entre derecho infancia y poesía como para cerrar es una poesía que se la se la llama oración al juez la titula así en el libro Grillo y Cuna es uno de los libros más conocidos de Matilde Alba Joan quizás es el libro que más ha trascendido en los medios y dice así lo voy a leer en fragmento porque es bastante extenso padre nuestro que estás en el juzgado que te vistes te calzas nos ignoras tienes hijos los besas los comprendes tienes madre la quieres la proteges que percibes tu paga que la gastas te preocupas de nos que nos olvidas padre nuestro que estás en el juzgado por la noche te acuestas ni nos piensas y en la noche aquí lejos te evocamos nos mordemos al suelo nos morimos castigamos la piedra con los puños con las manos unidas con las uñas padre nuestro que estás en el juzgado que proyectas que celebras que disfrutas que te sientes feliz que nunca estamos en tu amor ni fulgor ni en tu sonrisa baja al mundo de nos danos tu mano ponte un poco la ropa de desdicha sé pequeño sé opaco un punto apenas el negado de ayeres y mañanas y el perdido de todo irrescatable el metido en el frío como un perro sé ladrido y aullido sé un instante pues cada niño un día sepultaste con la angusta operancia de tu firma sé perverso y sé cándido en un solo ser que mira y escucha y no comprende sé ese bruto que soy que te lo debo sé un instante yo mismo y no te mires desde mí temblarás te verás turbio padre nuestro que estás en el juzgado que no estás ni estuviste así no sea este poema que es maravilloso bastante kafkiano por cierto es un poema que habla también de las inclinaciones sobre la mirada de la infancia en la poesía de Matilde Albayuan observamos la vulnerabilidad de la niñez y obviamente la crueldad de los adultos a los más niños en este caso representado por un juez que podría ser también un caselero y demás este juego con el texto ante la ley de Franz Kafka uno recuerda ese texto el guardián ante la ley y este caso el juez en el año 1992 un caso muy muy conocido en ese entonces Matilde Albayuan fue propuesta para el premio Nobel de literatura por parte de la Sade algo que muchos desconocen es decir hubo un aplatense candidato al Nobel que no fue Anamun siempre fue Anamun o Estela de Carlotto que son siempre las propuestas para el Nobel de la Paz pero en este caso Matilde Albayuan fue propuesta como poeta para el Nobel esto causó mucho revuelo en el ámbito de la prensa la nación y demás porque era desconocida y demás bueno al Nobel muchas veces lo ganan desconocidos hoy nos enteramos de que un africano que vive en Inglaterra ha ganado un premio Nobel y es absolutamente desconocido bueno Matilde fue candidata al premio Nobel pero bueno no lo ganó pero si tuvo el honor de ser de ser candidatiada a Nobel por la Sade local y por último me gustaría agregar también una nota de color ella siempre además de su profesión de abogada de poeta y su mirada feminista del mundo también estaba interesada en el periodismo ella siempre le comentaba eso es cierto lo he leído también en muchas notas a Raúl Kreiser el dueño del diario El Día su intención de escribir en las notas del diario El Día en la parte cultural pero también en la parte de noticias en el año 82 en abril cuando estalla la guerra mundial ella le propone a Kreiser Busser la cronista de guerra la cronista de Malvinas y efectivamente es enviada a las islas donde empieza a llevar a cabo una crónica del día a día de lo que fue la contienda bélica de Malvinas esta historia tan importante que cuando uno vuelve a los diarios de esa época están las crónicas de guerra de Matilde de Matilde Alba Joan Matilde Alba Joan tiene un montón de nietas y nietos a las cuales tengo el gusto de conocer en muchos casos con Virginia Kramer una de sus nietas transitado los pasillos judiciales siempre que homenajeó a su abuela me acuerdo de Virginia que también es una activista y feminista comprometida como siempre como médica legista en el ámbito judicial es decir el legado de Alba Matilde Juan de Matilde Alba Joan es hacia su familia principalmente la marca que ha dejado pero también en el ámbito social en el ámbito de las letras en el ámbito del derecho en el colegio de abogados en el ámbito de la infancia y demás me parece muy justa de justicia poética reconstruir y volver a la figura de Matilde Alba Joan tan querida en nuestro ámbito y tan importante como mujer principalmente en la transformación de la palabra y de las instituciones de nuestra ciudad de La Plata muchas gracias y de las instituciones y de las instituciones y de las instituciones